Por amor Por amor Y es de los que amas mas Defiéndelos y por amor Amor Lucharas por su honor y lo haras por amor Que el miedo a perderlo todo te de valentía para luchar Escucha tu corazón no hay otro modo de no dejar de pelear Veo tu sed de venganza baggy y tu dolor Pero no lo lograras si no es por amor Por amor Por amor Y es de los que amas mas Defiéndelos y por amor Amor Lucharas por su honor Enfrentaras lo peor Resurgiras del dolor Si lo haces por amor Amor Amor